De nueva cuenta el municipio de Saltillo a través de su dirección de salud pública municipal, subsidia la cirugía de cataratas. La invitación a la población la hace el titular de esta dependencia municipal. El costo de la cirugía tiene un costo de 5 mil pesos, que es mucho menos del 50% de lo que habitualmente cuesta una cirugía, de lo cual el municipio pone 3 mil y la persona que se va a beneficiar el resto. Pero ¿dónde y cómo hacerle en caso de requerir este servicio? Vamos a apoyar a 100 pacientes, 100 personas. Todavía tenemos lugares suficientes, hay que hacer una cita, la persona que sabe que tiene un problema de catarato, bien que tiene la sospecha, para que se acerque con nosotros a salud pública del municipio de Saltillo, 412-6626. Es el teléfono de la oficina de salud pública en un horario de 8 de la mañana, 3 de la tarde, lunes a viernes. Una cirugía sencilla, obviamente vamos buscando a la gente que en realidad no tiene la posibilidad de operarse, ¿verdad? Se hace un estudio socioeconómico y vamos buscando a esas personas para que en realidad el recurso llegue a la gente que menos tiene. Con la imagen de Marco Gamis para RSG informó, Enrique Hurtado.